hola chicos bienvenidos al canal bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión diferente vamos a hacer un vídeo de Elden Ring vosotros estáis jugando muchísimo a este fantástico videojuego que promete ser el videojuego del año pero ya sabéis que Elden Ring destaca por su dificultad en este vídeo os traigo un tutorial sin exploits sin hacks sin nada raro con artilugios y contenido del juego en el cual vais a poder subir de nivel muchísimo y vais a poder aprovechar ese nivel para derrotar algunos jefes pero también tengo que deciros que no sólo todo es el nivel también es importante vuestro intelecto y leer y estudiar los bosses así como ciertos objetos es un juego muy completo así que hoy en el canal cómo subir de nivel súper rápido en Elden Ring bien gente ya estamos en Elden Ring cosas a tener en cuenta muy importante este truco funciona vale y como ya estáis viendo yo tengo 300.000 puntos y la verdad es que sólo he derrotado a Godric con lo cual este truco sin ningún tipo de problema funciona os lo voy a hacer ahora y vosotros os vais a quedar como diciendo que has hecho no os lo voy a hacer ahora vale o el truco básicamente es este vale es este que vemos aquí vale hay una bolita que cae que intenta darme y si la esquivamos conseguimos mil novecientos y pico puntos que se añaden a en forma de runas para poder luego subir de nivel vale no sólo esto sino como estaréis viendo estoy cogiendo objetos muy importante ahora os diré la ruta una vez hacemos esto lo que tendremos que hacer es volver a la gracia anterior vale volver a la gracia anterior y una vez en la gracia anterior cogéis y directamente volvéis a bajar veis que estoy bajando por las piedrecitas porque estoy obteniendo objetos a la vez que consigues puntos consigues objetos que los puedes utilizar para craftear o bien pues para en un futuro pues bueno pues venderlo si quieres si estás mucho tiempo farmeando veis en menos de un minuto he conseguido un montón de objetos 4000 puntos y vuelvo a la gracia otra vez a hacerlo en unas tres o cuatro horas de farmeo perfectamente puedes incluso conseguir más puntos que yo esto es algo realmente espectacular vas bajando vas adquiriendo puntos vale como estáis viendo vais adquiriendo bueno vais adquiriendo en este caso objetos y luego os dais la vuelta y que la bola nos de ahí casi me ha dado vale se destruye y 1952 puntitos de nuevo cosas a tener en cuenta si esquiváis la bola y os separáis mucho no os va a contar porque porque la mecánica de este truco es que la bola la esquivemos caiga y se destruya vale una vez hecho esto volvemos otra vez a la gracia y volvemos a repetir el mismo proceso yo lo haría rápido porque probablemente esto o lo nerf en o lo quiten de momento no lo han quitado pero como farmeo de nivel ya os digo que os va a venir bastante bien una cosa subir de nivel al 100 no lo es todo tenemos que tener buenos objetos tenemos que tener buenos talismanes y tenemos que tener buenas cositas vale como estáis viendo otra vez vuelvo a coger los objetos que no queréis estas flores y las luciérnagas estas que estáis cogiendo pues bueno pues las vendéis las vendéis y ya está obtendréis un poquito más de runas ahora bien cómo se consigue llegar hasta este punto de aquí que yo no lo tengo descubierto vale cómo se consigue llegar pues muy fácil es muy sencillo vale vosotros vais a tener que ir os enseño el mapa a esta ubicación vale descubrir un poquito de mapa el mapa se descubre con estos objetitos estas torrecitas que hay por aquí vale vosotros vais a esta ubicación si no la tenéis pues cogéis os guiáis y pausáis el vídeo hacéis la ruta y venís a esta ubicación es muy fácil podéis venir con tormentera o torrentera no acuerdo cómo se llamaba el caballo y esto lo podéis hacer con todos los niveles vale una vez estemos en esta ubicación nos vamos a subir al caballo bueno no es necesario que subáis al caballo vamos a ir por detrás de perfecto este digásemos escenario vale detrás de la el castillo de la gracia y detrás del castillo de la gracia vamos a encontrar un portalito este portalito lo vamos a examinar vamos a cambiar de ubicación y nos va a llevar a otro punto del mapa vale a otro punto importante del mapa vale una vez aquí no peguéis a ningún objetivo porque podéis liarla vais a coger el caballo y vais a bajar hacia abajo del todo donde hay una gracia y vamos a desbloquearla no peleéis contra los enemigos pero vamos a desbloquear esta gracia básicamente para tenerla y tener un punto de guardado por si acaso morimos o nos pasa cualquier cosa vale nos vamos a ir a esta parte de la gracia que tenemos allí como estáis viendo vale perfecto nos vamos a esta parte de la gracia cuidado con aquel dragón esta parte de la gracia equivale a este punto pero no tenemos mapa descubierto y tenemos que ir a este cómo se va pues muy fácil una vez desbloqueada esta gracia nos vamos a ir por aquí arriba cuidado con caeros que podéis morir a mí ya me ha pasado os vais a ir por aquí arriba podéis conseguir flores podéis conseguir lo que queráis vale os vais a ir por por aquí arriba os vais a ir al borde del mapita o si no es al borde vais a bajar por aquí no os asustéis porque os van a envenenar ahora mismo y bajáis todo recto vale cuidado que hay trampas de veneno vale y si os coméis las trampas de veneno pues os vais a lógicamente envenenar vais a ir por aquí vais a ir hasta el final vale que es muy sencillo como estáis viendo es muy sencillo y una vez atraveséis el puente vayáis de forma recta ya estaréis en la gracia donde se hace este truco vale desbloquear la gracia y ahora simplemente lo que tenéis que hacer es bajar hacia abajo obteniendo las luciérnagas obteniendo todos los objetos posibles hasta que aparezca la bola os vais por la parte izquierda como estoy haciendo yo cuando aparezca la bola giráis hacia la derecha no hace falta que corráis os vais moviendo sin parar y se rompe la bola trescientos diez mil puntos ahora simplemente abrimos el mapa volvemos a cargar esto se puede hacer en xbox en ps4 y en ps5 diferencias que en ps5 pues nosotros tenemos una carga más rápida de la partida y en ps4 pues perderéis ahí unos segunditos pues bueno que tampoco tampoco es mucho lo que perdéis pero bueno este tutorial yo creo que os va a servir y os va a valer para subir de nivel prepararos para los bosses yo creo que ahora me han dado nueve mil puntos pero si en si me podéis decir en los comentarios por qué ha sucedido esto porque me han dado nueve mil puntos porque no lo sé os lo agradecería porque normalmente dan mil novecientos cincuenta y dos ahora me han dado nueve mil que no entiendo por qué me han dado esos nueve mil pero como estáis viendo yo tengo trescientos veinte mil puntos quiero prepararme para los siguientes bosses aunque subir de nivel no te va a poner las cosas muy muy fáciles te las va a poner más fáciles pero no muy muy fáciles quiero saber por qué en esta ocasión me han dado nueve mil puntos no no sé por qué pero normalmente lo que os tienen que dar son mil novecientos cincuenta y dos como veis en este rato que he hecho el vídeo de trescientos mil puntos he subido a trescientos veintidós mil algo realmente espectacular os recomiendo que subáis de nivel que no os vayáis por ahí a hacer la aventura no vaya a ser que os maten varias veces y perdáis todos estos puntos importante no perderlos pero bueno este sería el truquito habrán otros trucos para subir de nivel a mí me gusta más este es fácil es sencillo creo que todo el mundo lo entiende coges objetos a la vez que va subiendo de nivel y creo que está bien para tu aventura en el den ring pues darle un toque un poquito más pues bueno pues más épico darle un poquito más de poder a tus armas bueno un poquito de todo más adelante os subiré vídeos de cómo conseguir buenos talismanes cómo conseguir buenos objetos pero quería enseñaros esto en el canal porque creo que merece la pena es un vídeo bastante entretenido es un vídeo que os puede enseñar mucho acerca de el den ring y que podéis ganar pues bastante puntuación a la hora de querer adquirir nivel y que no se os compliquen tanto las cosas los jugadores pro ya sé que van a estar jugando aquí a tope que no va a hacer falta este truco pero los jugadores pues menos pros tal vez como yo que no dominan tanto este tipo de juegos y que se está adentrando ahora en el mundo pues creo que nos puede venir bien este tipo de trucos que están hechos como ya repito pues de cosas originales del juego es decir esto no es ni un exploit ni aprovecho un bug ni nada esto no es un bug esto es una bola que te aparece y que cada vez que vienes a esta zona te aparece y cada vez te da pues más puntos lógicamente cada vez que subamos de nivel necesitaremos más y tendremos que estar más tiempo pero nunca viene de más pues bueno pues estar aquí y intentar subir de nivel a tu personaje vamos a hacer esta ronda vale y os voy a enseñar cuántos niveles puedo subir yo ahora a mi personaje en este caso confesor para que veáis pues bueno pues un poquito como está montado esto no si os separáis mucho nos contará vale yo ya veis que en un momento he conseguido 30.000 puntos nos vamos a ir a la gracia que de gracia no hace ninguna para la bolita porque está apareciendo todo el rato y ahora si nos sentamos en la gracia vale subir de nivel pues podemos por ejemplo del 57 subir al 70 no está mal del 57 al 70 nos podemos poner más vida podemos hacer un montón de cosas yo lógicamente voy a seguir farmeando si queréis cualquier consejo verme jugar a elden ring lo que sea activar la campanita darle al botón de like porque haremos directos de elden ring tanto aquí en el canal como en el canal de twitch así que seguidme en los dos sitios y bueno podéis adentraros en esta aventura pues todos juntitos en elden ring y disfrutar de cualquier consejo y cualquier cosita que os voy a ir subiendo en el canal sea más tarde más temprano o como sea muchísimas gracias por estar aquí darle al botón de like activar la campanita suscribiros espero que os haya gustado el tutorial espero que lo hayáis entendido y si tenéis cualquier cosa en los comentarios me lo podéis comentar muchísimas gracias por estar aquí chicos y hasta la próxima chao chau